El cruce entre Bukele y Petro se dio a través de las redes sociales, más concretamente hablando a través de Twitter, y todo empezó por una intervención pública que fue filmada de Gustavo Petro atacando gratuitamente a El Salvador. Veamos el video. Son terribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo, claro, la prensa no nos lo va a reconocer en mucho, nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Con profesores que vayan a tratar de convencerlos que, por favor, abandonen el crimen organizado y retomen sus estudios escolares, o que se animen, por qué no, a ingresar a una universidad. Bueno, esta es la calidad paupérrima de los argumentos de Gustavo Petro, que además se condimentan con la idea, que ya vamos a mencionar que es totalmente una mentira, y vamos a desenmascararlo con números, la idea, insisto, de que ellos en Bogotá, ellos en Bogotá pudieron reducir también significativamente los homicidios construyendo escuelas y construyendo universidades. A este video, a esta intervención de Gustavo Petro, le responde Bukele a través de Twitter. Bukele cuelga el video y agrega este texto que lo vamos a leer. Dice, señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia, en realidad, logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Bueno, esta es la respuesta de Bukele a través de Twitter, que recibe, a su vez, una respuesta de Gustavo Petro, también a través de la misma plataforma de Twitter. Petro responde lo siguiente, pues, Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Bueno, a esto, a su vez, Bukele va a darle una última respuesta, por lo menos hasta el momento en que yo estoy grabando este video. Esta es la última respuesta de Bukele, que dice, desde 1993, 30 años, puntos suspensivos. ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia, dos puntos, de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Claro, lo que está argumentando, tiene bastante peso yo creo este argumento, es que el periodo de tiempo que está exponiendo Gustavo Petro es muy largo para poder reducir los homicidios. 30 años. ¿Cuántas víctimas inocentes se han llevado en esos 30 años de pura violencia en Colombia? Pero además, más importante que eso, es que Petro no gobernó 30 años. Apenas fue alcalde en un periodo en Bogotá. Ah, entonces, digamos, tiene bastante peso el argumento de Bukele, pero vamos a ver cuáles son los números, cuáles son los números del Salvador, cuáles son las cifras que encontramos. Miren, efectivamente, acá vamos a poner los gráficos en pantalla, en El Salvador la tasa de homicidios se redujo significativamente, abruptamente. ¿Qué es una tasa de homicidios primero? Una tasa de homicidios es un número que representa la cantidad de homicidios, en este caso, por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se cuenta de esta manera? ¿Por qué tantos homicidios por cada 100.000 habitantes y no más bien el número absoluto de la totalidad de los homicidios en un país? Pues porque al hacerlo en términos de tasa, o sea, haciendo un cálculo de cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, neutralizamos la cantidad de población que tiene un país y así podemos comparar países con distintos tamaños poblacionales en términos, en este caso, de homicidios. Y obtener una tasa te da la posibilidad de que ese número sea comparativo entre distintas situaciones poblacionales en términos numéricos. Bien, entonces podemos comparar la tasa de homicidios del Salvador perfectamente con la de Colombia, a pesar de que la cantidad de población que tiene cada país es muy distinta, pero neutralizamos esa cantidad haciéndolo en términos de tasa, cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos, por ejemplo, que es cierto, en el año 2015, por ejemplo, en El Salvador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 103, o sea, mataban a 103 salvadoreños por cada 100.000 salvadoreños, básicamente. Ahora vemos en este gráfico cómo ha ido bajando abruptamente esa tasa de homicidios hasta posicionarse en el año 2021, que es hasta donde me llega este gráfico, por lo menos porque fue publicado en enero del 2022, hasta llegar a 17,6 en el año 2021, pero ha venido bajando más, y según los datos estadísticos del Salvador, en el último año la tasa bajó a un número de una sola cifra, o sea, por debajo de 10, lo cual, sin lugar a dudas, es un logro impresionante, digno de reconocimiento internacional, a pesar de que el mundo, tan izquierdizado como está y tan progre, está condenando al Salvador porque, no, 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 pobrecitos los pandilleros, pobrecitos los delincuentes, pobrecitos los miembros del crimen organizado, no se merecen estar presos, porque son víctimas de la sociedad. Esa es la idea que tiene el izquierdista sobre el delincuente. Esto grábenselo, porque es así, para un izquierdista, el delincuente es una víctima de la sociedad, y por lo tanto la sociedad es la victimaria respecto del delincuente. Por lo tanto, cuando el delincuente delinque, en todo caso, está realizando un acto de justicia, un descargo, una vendetta contra la sociedad que lo ha transformado en un delincuente. Lo que pasa es que la izquierda cree que el hombre es una especie de títere, que los hombres somos títeres de estructuras sociales que nos configuran en su totalidad y que no nos dejan margen a elegir, a decidir, a ejercer nuestra voluntad. Entonces, cuando tienen al frente a un delincuente, no se les ocurre pensar que quizás sí tenían otra alternativa. El paradigma contrario al de la izquierda, podríamos decir así para simplificar el de la derecha, cree que efectivamente hay estructuras sociales que pueden hacer que las vidas sean miserables, pero que aún en la miseria es posible todavía elegir el bien. Por eso mismo encontramos en barriadas miserables, en barriadas con muy baja calidad de vida, que hay gente muy pobre que ha elegido el crimen, pero hay gente muy pobre que ha elegido una vida honesta. Y eso basta para refutar la idea de que el delincuente es una mera creación de la sociedad y que el delincuente no ha escogido en ningún sentido cometer los crímenes que comete contra la sociedad que lo ha vuelto delincuente. Y por lo tanto, la sociedad le debe al delincuente en lugar del delincuente a la sociedad. Esta es la idea de los izquierdistas, por eso es que Gustavo Petro, entre otras razones, se pone del lado de los delincuentes, como hacen los izquierdistas en general. Pero volvamos al tema del Salvador. Fíjense, por ejemplo, a ver un caso muy reciente. Vamos a ver casos recientes porque recién llegamos hasta el año 2021. Bueno, acá tenemos la cuenta de Twitter de la Policía Nacional del Salvador, la policía, ¿bien? Donde está constantemente dando datos estadísticos oficiales. Por ejemplo, finalizamos el domingo 26 de febrero con cero homicidios en el país y nos presenta un gráfico de curva donde compara desde el año 2018 hasta el año 2023 la evolución de los homicidios en los primeros 26 días del mes de febrero. Fíjense que la curva azul oscuro, la que está planchada, es precisamente la del año 2023. ¿Qué representa? Precisamente eso, que los homicidios están planchados en cero prácticamente. En cero. Salvo con un pequeño aumento en el día 19 porque se debe haber producido un homicidio. Ahora, comparamos esa línea que está sobre el cero con el resto de los años. Fíjense, el resto de los años, cuando más atrás nos vamos, por ejemplo, el verde, que es el año 2018, tenemos una curva altísima. En el día, por ejemplo, 21 de febrero se cometieron 24 homicidios en El Salvador. En cambio, el día 21 de febrero del año 2023 se cometieron cero homicidios en El Salvador. Bueno, esto me pareció significativo para entender cómo se está dando esa reducción que es drástica, es significativa, es impresionante. Ahora, ¿qué significa que El Salvador haya tenido hasta 105 homicidios por cada 100.000 habitantes hace muy pocos años? Bueno, comparemoslo con la tasa mundial de homicidios para darnos una idea si ese 105 es realmente alto, no tan alto o incluso por qué no bajo. La tasa mundial de homicidios en ese año estaba en 6,1. O sea, mientras en El Salvador estaba por encima de 100, la tasa mundial, o sea, calculando todos los países, cantidad de homicidios en todos los países por cada 100.000 habitantes, nos daba 6,1. Esto es impresionante. Es decir, 105 era un nivel de violencia de los más altos del mundo, sin lugar a dudas. Ahora, para seguir con más datos, miren, hace pocos días, Bukele anunció que ya se contabilizaban 300 días sin homicidios en El Salvador. 300 días sin ningún homicidio en el país. Es impresionante. Claro, ustedes pueden decir, ¿y cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho con mano dura. Ahí está el punto. Esto es lo que molesta tanto al izquierdismo y al progresismo en general. Es que han metido mano dura. Hay más de 64.000 pandilleros capturados en El Salvador en los últimos años. Han desarmado el crimen organizado con voluntad política, lo cual muestra que, en todo caso, desarmar al crimen organizado depende de una voluntad política férrea, a menos que los políticos estén siendo parte y sean socios ocultos de los criminales de sus propios países. Vamos a cerrar con esa idea. Así que permítanme continuar con la cifra. 64.000 pandilleros capturados. Es enorme. Es enorme el número. Y aparte, ¿cómo los tienen? No les mandan maestras jardineras, como pretende el señor Gustavo Petro, a que los convenzan de que tienen que mejorar su vida y que tienen que ir a la escuela y que tienen que ir a la universidad y poder obtener sus títulos universitarios para ser buenas personas. No, no, no. A estos tipos el gobierno de El Salvador los trata como lo que son. Criminales. Criminales de la peor categoría. Criminales de lo más sucio. La lacra de la sociedad salvadoreña hoy está en las cárceles y no la pasan bien. No tienen por qué pasarla bien. Esa es la filosofía del gobierno de Bukele. El criminal no tiene por qué pasarla bien. El criminal le debe a la sociedad las víctimas que produjo. Le debe a la sociedad y la sociedad no le debe nada al delincuente que se ha salido del pacto social, que ha traicionado a los propios, que ha generado inseguridad en un país donde las tasas de homicidios estaban por encima de 100 por cada 100.000 habitantes. Bien, esta es la realidad de El Salvador. Ahora pasemos rápidamente a Colombia para saber qué había de verdad, qué había de mentira en lo que dijo el exguerrillero Gustavo Petro, hoy lamentablemente presidente de ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Colombia. Bueno, vamos a ver. Según Petro, la realidad en términos de seguridad está impecable en el país porque lo han podido solucionar gracias a tener universidades y tener colegios. Bueno, no, miren, cuando uno va a los números la realidad se muestra bastante, bastante distinta. Vamos a dar algunos de esos números. Por ejemplo, líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del 2023. Bien, o sea, enero y un pedazo de febrero que es lo que ha contabilizado la fuente de Indepaz. ¿Cuántos han sido asesinados solo en el año 2023? 17. Y todo indica que esto va a ir aumentando. Insisto, esto contando no todo el periodo de Gustavo Petro, sino solamente este año. Vamos a darle esa ventaja a Petro. Vamos a contabilizar solamente este año. 17 líderes sociales asesinados en Colombia. ¿Y qué hay de las masacres colombianas? ¿Cuántas se produjeron solo en el año 2023? Solo en lo que va en el 2023 sin contar los meses de presidencia de Petro en el 2022. Bueno, se cuentan 18 masacres que han producido 57 víctimas mortales. 18 masacres con 57 víctimas mortales. ¿Y cómo andamos de homicidios? ¿Cómo andamos de homicidios en Colombia? Bueno, vamos a una fuente muy confiable que es la de la policía de Colombia. Acá tenemos un link que nos lleva en la página oficial, ustedes lo verán, a un Excel, sí, a un archivo de Excel donde está contabilizado uno por uno los homicidios en las distintas localidades colombianas. Y acá vemos el total, el total son 1065 solamente en el mes de enero. 1065. Y veamos otro dato muy interesante que es que ha salido en una nota de prensa incluso cuántos homicidios se han registrado en Bogotá en los primeros 13 días de enero. ¿Por qué me interesa que sea en Bogotá? Bueno, porque el argumento de Petro sobre todo iba por Bogotá. En Bogotá logramos reducir la cantidad de homicidios con escuelas y universidades. Bueno, vamos a contar cuántos hubo solamente en los primeros 13 días del año 2023. Y el número es 30 homicidios. 30 homicidios en Bogotá en los primeros 13 días del año. Que son, además, miren qué interesante, son 9 homicidios más en comparación con los 13 primeros días del año 2022. O sea, bajo Petro, no solamente en Colombia se registran homicidios de a montones, sino que incluso en su ejemplo favorito que es Bogotá, también los homicidios vienen en clarísimo aumento. Ahora, fíjense, más interesante, Petro dijo que los homicidios en Bogotá se redujeron entre el año 1993 y el año 2022, o sea, en prácticamente 30 años. Pero Petro, que se echa esas flores a sí mismo, fue alcalde de Bogotá solamente en el periodo 2012-2016 y podemos ver, podemos ver claramente en este gráfico que en el año 2014 y 2015, o sea, en el periodo que le perteneció a la alcaldía del señor Gustavo Petro, los asesinatos lejos de caer en Bogotá subieron, subieron ligeramente y la tendencia a la baja se detuvo, o sea, no entiendo cuántas flores se está echando Petro a sí mismo por el caso de Bogotá porque cuando uno va a los números y va a ver los gráficos uno puede concluir que precisamente ocurrió lo contrario en el preciso momento en el que este señor estuvo en la alcaldía de Bogotá. Incluso, más aún, si uno hace una simple búsqueda por internet a ver qué decían los periódicos en los tiempos en que el señor Petro era el alcalde de Bogotá podemos encontrar por ejemplo a ver, miren esta del tiempo esta del tiempo es del año 2015 y nos dice que en Bogotá no solamente estaban aumentando los homicidios sino que también aumentaban otros delitos graves miren esto Bogotá perdió perdió el año en seguridad la mayoría de los delitos aumentaron bueno el señor Petro no es el más indicado entonces para estar dándole lecciones a otros presidentes sobre cómo tratar los problemas de seguridad y vamos a dar una yapa vamos a dar un último dato un bonus un bonus digo con respecto a lo que Petro dice que la educación va a generar una mejora y que gracias a la educación tienen tan buena situación de seguridad en Colombia cosa que no es cierto por los datos que acabamos de ver pero habría que recordarle al señor Petro que cuando él hizo la campaña por alcaldía de Bogotá prometió hacer mil jardines o sea mil colegios para infantes y por supuesto no lo cumplió bueno habría que preguntarle dónde están los mil jardines que iba a ser para los niños para mejorar la educación en Bogotá miren vamos a concluir dos cosas por qué por qué molesta tanto el ejemplo del Salvador yo creo que por dos razones muy rápido primera razón porque muestra que la mano dura es efectiva y sobre todo es eficiente para lograr una disminución abrupta de la inseguridad en un país que todos los proyectos progres de acariciar al delincuente mandarles un ejército de psicólogos y de trabajadores sociales y tratar de que él sepa que es la víctima de la sociedad y que la sociedad es la victimaria respecto de su situación y poder tratarlo como el rey que es el delincuente es el rey bueno eso no sirve lo que ha servido y ha mostrado el Salvador insisto eso es lo que tanto molesta lo que ha mostrado el Salvador es que con mano dura con mano dura de verdad una situación de delincuencia descontrolada de violencia criminal descontrolada se puede controlar con mucha rapidez con mucha velocidad y pasar de ser uno de los países más inseguros y violentos del mundo a ser un país donde los pandilleros están presos y donde la gente honesta puede vivir con seguridad y con libertad y en segundo lugar que otra cosa molesta tanto pero tanto a los críticos de la gestión en seguridad de El Salvador bueno pues lo que muestra es que la seguridad se puede controlar con voluntad política esa es la segunda conclusión de esto que lo que hace falta es un presidente con voluntad política para poner a los delincuentes y al crimen organizado en donde pertenecen en las mazmorras en las cárceles encerrarlos eso es lo que enseña porque uno de inmediato tiende a dar vuelta la vista hacia su propio país para confirmar que si tu presidente no está poniendo presos a los criminales es probablemente porque no tiene la voluntad política de hacerlo y si no tiene la voluntad política de hacerlo es porque el propio gobierno está confabulado con el crimen organizado de eso se trata todo esto y sobre el señor Petro que más decir Petro es un guerrillero Petro es un guerrillero y entre delincuentes se entienden entre delincuentes se respaldan por lo tanto era muy probable que el señor Petro no se aguantara y terminara saliendo en defensa de la delincuencia organizada del Salvador y ya que estamos hablando del señor Gustavo Petro me acabo de acordar te quiero recomendar que leas mi más reciente libro titulado Generación Idiota de la delincuentes